Quetzalcóatl. En las tradiciones espirituales del occidente la serpiente, o en ocasiones el dragón, al igual que simboliza el camino del sol a través del cielo representa el yo interior. De acuerdo con las tradiciones gnósticas cada uno de nosotros nace como una serpiente y constreñido a una vida de reptar en el polvo de la tierra. Al igual que la serpiente se renueva al deshacerse de su piel y desarrollar una nueva si nosotros vivimos una vida tras otra, muriendo y renaciendo, pero todavía incapaces de elevarnos de la tierra. En este estado de inconsciencia, estamos aislados de los mundos superiores del espíritu y seguimos como la progenie desamparada de la gran serpiente solar. Por esto los hijos caídos de Adán y Eva estamos prisioneros en nuestras pieles renovables y forzados a vivir una vida tras otra y a experimentar muerte tras muerte en el mundo material. Es así que Coatlicue, como su equivalente hindú Kali, tienen un collar de cráneos y manos desmembradas, ya que la madre tierra toma la vida al igual que la da. Pero las tradiciones gnósticas hablan también de un destino cósmico, de la posibilidad inherente en los humanos como almas de dejar la tierra física para viajar hacia nuestro verdadero hogar en planos superiores no materiales. Esta es la esencia de las enseñanzas espirituales de todos los grandes maestros incluyendo a Jesús, Buda, Mahoma, y podemos presumir, el original Quetzalcoatl Kukulcán. Mas todos ellos enseñan, si leemos sus palabras con cuidado, que para obtener la libertad se requiere una transformación de nuestro ser. Si usamos otra metáfora, el humano ordinario vive como una oruga en la hoja de col de la vida. Ahí vive y muere miles de veces, sin percatarse siquiera de la posibilidad de un desarrollo mayor. Pero así como la oruga potencialmente puede ser transformada en una bella mariposa, del mismo modo los humanos cuentan con la posibilidad de una metamorfosis superior. No tenemos que permanecer en la etapa de la oruga de la vida para siempre, también podemos volvernos ángeles, aun cuando todavía vivamos en un cuerpo físico. La aplicación práctica de esta filosofía esotérica es el yoga e implica elevar la energía de la serpiente por la columna vertebral y unirla con las fuerzas del águila espiritual en la cabeza. Hacer esto requiere un acto de autosacrificio supremo conforme la voluntad del individuo, la serpiente, es puesta en línea con la voluntad de Dios más grande manifestada por el águila. El individuo debe morir en forma bastante literal para sí mismo a fin de renacer y vincularse con la consciencia cósmica. Esto no es fácil, como sabrá cualquiera que haya estado implicado en un trabajo espiritual. Porque entre el aspirante iniciado y el destino más grande está el yo personal, y este teme de manera mortal abandonar su identidad ilusoria. Pueden pasar años de preparación antes de que un individuo esté listo para enfrentar esta prueba suprema y entonces, absolutamente solo, buscará encontrarse con Dios. Si tiene éxito en la empresa experimentará una apertura del corazón con resultado de que la energía pura del amor incondicional se dará a reudales. Este amor no solo llena al individuo interesado sino que fluye hacia el mundo, que por lo tanto es capaz de participar de ese sacrificio viviente. El hombre o mujer iniciado se vuelve por tanto un Quetzalcoatl en la lengua del antiguo México y recibe lo que quienes seguimos la tradición cristiana llamaríamos, los dones del Espíritu Santo. Una lengua de fuego ha descendido quemando la escoria de la vida ordinaria y como las estrellas, él o ella resucita a la eternidad. Adrian G. Gilbert y Maurice M. Coterel. Las profecías mayas.